para brindar ese apoyo contundente al gobierno legítimamente y de manera contundentemente elegido por el pueblo a la cabeza del compañero presidente Luis Arce Catacora porque ayer se gritaba en coro alto Lucho, David, Evo, un solo corazón y eso es lo que queremos, la unidad del pueblo boliviano a través de ese frío y no se va a permitir realmente me impresionó gratamente compañero Lucho ese discurso donde dijo cualquier golpe que se pretenda de Estado en el país por encima de nuestro cadáver hoy el pueblo boliviano sabe cómo son los golpes sabe cómo la derecha asalta compañeras y compañeros cuando la derecha, un partido de derecha ha ganado unas elecciones de manera contundente de manera directa en primera vuelta como ganó Evo, como ganó Lucho como ganó el instrumento político el más YPSP nunca somos orgullosos de que somos parte de un instrumento político el más grande en la historia de Bolivia que gana las elecciones con el apoyo del pueblo de manera directa ¿qué hace la derecha? toma el gobierno, toma el poder por asalto con golpe de Estado por eso el pueblo se da cuenta no hay donde perderse hay pequeños grupos de derecha que lo único que buscan pretextos para desestabilizar hablan del censo hablan de una guerra sucia nosotros compañeros somos conscientes que nos estávamos aquí y eso es